¿Viste? Purejoyfoods.com. Ahí está su dueño Luis Vera, esperándolos al 305-307-7033. Queda en el Doral, ¿ok? Atención con Pure Joy Food, queda en el Doral, en la 7661 Northwest, 107 Avenida, Suite 7, ¿ok? Atención, 7761 Northwest, 107 Avenida, Suite 7, en el Doral. Repito, Pure Joy Food, Pure Joy Restaurant, la página es purejoyfood.com. Te doy otro, Orlando Soto, que no se trata de restaurante. Sí, 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 a ver. Se trata de un rialto, ¿ok? Porque también en esta época es bien importante contar con eso. ¿Por qué? Si usted estaba en plena negociación para adquirir una propiedad, para adquirir una casa, y obviamente llegó esto del coronavirus a interrumpir esto, digamos que se pueden complicar las cosas, puede haber ciertas dudas, puede haber muchos inconvenientes y detalles que hay que cuidar en ese proceso si usted está en medio de eso. Se trata de The Bocanegra Group, ¿ok? The, en inglés, T-H-E, The Bocanegra Group. Ahí está Eddie Bocanegra, el 786-205-6319. Repito, Eddie Bocanegra, 786-205-6319. Lo contacta para que lo ponga, digamos, en perspectiva y en todos los detalles para recibir todos los pormenores de lo que significa adquirir una propiedad hoy por hoy con este tema del coronavirus. ¿Te doy uno más? Si quieres, te doy otro más. Si no, no. Sí, dame dos más, Montego. Dame dos más, por favor. Dame dos más. Voy con una reparación de vehículos, ¿ok? Muy importante también. Muy innecesaria en estos días. Eso es esencial. Si usted tiene que salir y se le rompe el carro, se le rompe el vehículo, se complica la situación. Sí, sí, sí. Se trata de CBR, CBR, que no es lo mismo que CMR, muy diferente. Sí, ten cuidado cuando llegan. CBR Auto Care and Tires, ¿ok? CBR Auto Care and Tires, eso queda en el Doral nuevamente. 2313 Northwest 79 Avenida. Repito, 2713 Northwest 79 Avenida. Allí puede hacerle el servicio a su carro. Obviamente, si se le pichó una llanta o una goma, ahí puede ir a repararla o incluso a cambiarla. Repito, CBR Auto Care and Tires. Y otro, ¿ya? ¿Me pediste dos más? Sí. Yo cumplo hablando de nosotros, ¿no? Tú sabes. Claro, muchas gracias por eso. Gracias por eso, Montego. Siempre palabra. Se trata de gente que depende del health care, ¿ok? Ahora mismo, también es muy importante tener todos tus documentos al tanto con respecto al seguro médico y todos los detalles y pormenores que eso implica. Se llama Premier Health Source Solution, ¿ok? Premier Health Source Solution. Y la página web, tal cual así, premierhealthsourcesolution.com. Ahí está Ana Fonseca para atenderlos al 305-671-3330. Entonces, el resumen a nosotros. ¿Te lo doy rápido? A ver. ¿Ok? A ver, sí. Este que te acabo de decir, del Premier Health Source Solution, que es para el seguro médico, para estar con todos los detalles, con la póliza, que todo esté al día. También está la reparación de vehículos, CBR Auto Care and Tires, ¿ok? CBR Auto Care and Tires. Realtor, si usted está en algún proceso de compra de propiedad, contacte a The Bocanegra Group. The Bocanegra Group. Y el restaurante, que queda en el Doral también, el Pure Joy Restaurant. Filete, el de nosotros. Filete, ¿ok? No, filete.